Ordóñez que se encuentra allá en la zona de la central de abastos, ¿sabe por qué? Porque comenzó a circular un tema en el cual señalaban que hoy era precisamente el último día de operaciones de esta central de abastos. Así las cosas. Y que por lo tanto ya no iba a haber operación hasta el día 11. Lo cual están desmintiendo y mi compañero Víctor Ordóñez tiene los detalles allá justo en la zona. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Salud, con gusto, buena tarde. Hola, ¿qué tal amigos de Noti 13 de la tarde? En efecto, nosotros nos encontramos situados en la central de abasto. Y es que se había manejado que esta iba a cerrar las puertas a la clientela hasta el próximo 11 de enero. Sin embargo, acudimos y bueno, personal nos ha comentado que eso es una mentira. Sin embargo, solamente estarán acatando algunos de los lineamientos dispuestos por el gobierno del estado, como por ejemplo el retiro del ambulantaje, entre otros. Los detalles en la siguiente nota. No hay cierre de actividades en la central de abasto de Puebla, al ser un centro de distribución de productos de la canasta básica, tanto para el estado como para la entidad vecina de Tlaxcala. Pero en solidaridad con el decreto del gobierno del estado para reducir los contagios de coronavirus, en este punto también quedó prohibida la instalación de ambulantes, los cuales se habían desbordado. A parte de los que ya teníamos nosotros ya identificados y ya los teníamos nosotros en un censo, se desbordó súper más. Entonces, ahorita con esto que hizo el decreto del gobernador, pues nos ha funcionado bastante bien porque ya no vemos ambulantes. Y había muchos accidentes que ya los pasaban a tirar, que los pasaban a dar un golpe con la mercancía y pues cosas así. Entonces, pues ahorita sí está tranquilo. Comerciantes informales que no acaten la disposición se les decomisará su mercancía, además de que podrían pasar hasta 36 horas en prisión, tal como lo advirtió el gobierno municipal de Puebla. Hoy hemos tenido muy buena respuesta de parte de los ambulantes, aún así de los que en su momento hicieron caso omiso, y aún así también de aquellos que no tenían conocimiento, ¿verdad? Se les apercibe y proceden ellos a retirarse. Cero ambulantes, cero ambulantes en la vía pública, en áreas de rodamiento, en pasillos, áreas de uso común, cero ambulantes y cero puntos de venta de alimentos en la vía pública. Asimismo, los negocios de comida se suman a la venta de solo para llevar, además de que las vinaterías y depósitos de cerveza dejaron de funcionar ante la suspensión de la venta de alcohol. Además, recuerde que se mantienen todos los filtros sanitarios en la central de Abasto. Persona que no porte su cubrebocas no se le deja ingresar a las diversas naves. Estos lineamientos también se mantendrán vigentes hasta el próximo 11 de enero de 2021. En cuestiones económicas, locatarios de la central de Abasto reportan ventas por arriba del 50%, considerando que la crisis económica por la pandemia los continúa afectando. Alfredo Guanet en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. Bueno, pues ahí lo tienen, auditorio de Noti 13 de la tarde. Queda descartado que la central de Abasto vaya a cerrar sus puertas. Solamente se estarán alineando a los decretos estatales. Y lo más importante es que si ustedes son clientela, pues ya lo saben, las mismas recomendaciones, portar siempre su cubrebocas y de preferencia solamente dos personas que hagan las compras. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes y feliz año nuevo.